¿Qué es el Ministerio de la Vivienda? Nosotros vamos también a hacer unas alianzas estratégicas administradas con asuntos de gente que le falta en su techo, ¿no? Doctor, bienvenido. Gracias, gracias. Primero, estoy muy contento. Qué bueno. La Cruz y Minian de 30 camas que tenemos para pacientes de COVID, ¿sabe cuántos pacientes hay en hoy? Cero. ¿Cómo? Cero. Qué buena noticia, doctor. Cero. ¿Está descendiendo, dígame? Sí, sí, ya estábamos, ya se tiró el bomper y todo. La Cruz y Minian tiene que ver con la Cruz Roja. No. No, ok. Es rápido el Cruz. Eso fue el futuro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que tiene que ver con la roja. Tiene que ver con la cabeza roja. ¿Quién te lo dio? ¿Qué son? Son Bushi. No sé, pero este sí yo sé. ¿Qué son? ¿Quién te lo regaló? No, eso. Cuando lo enseñe así. Esos son de hombres. Oh. Esos son de hombres. Perragamos. En una paca. La emergencia de COVID, que no damos basto 200 y 300 pacientes un día, ya van 3, 4 y 5. En conclusión, las vacunas funcionan. Yo me puse la cuarta. Tengo que ponerme la tercera. Yo me puse la cuarta. Yo me puse la cuarta. El que no se quiera vacunar, esa es su responsabilidad. Está demostrado que los que no se han vacunado han muerto, han entrado en gravedad. Y esa es la situación. Nosotros nos hemos desgargantado pidiéndole a la gente. Esa es la gente desafiante. Yo hago lo que yo quiera. Mira, te acuerdas de esta muchachita. Mira esa cosita que ves. Esa es tu amiga, tu amiga abonado. Ven para acá. Pero y esos lentes tan precioso. Yo quiero un lente de eso. ¿Cómo está usted? Está bien. ¿Cómo está usted? Está bien. Está bien. Yo quiero su lente. ¿Ella tiene? ¿Usted me lo regala? ¿Yo? ¿Los lentes? No. Ah, que son de ella. ¿Dónde que tú vives? ¿Dónde? En Bonao. En Bonao. En Bonao. ¿En qué calle? No sabe. Ok. Esta niña la presentamos acá. Sí. Pero fue muy rápido. Tiene una patología que ya no tiene hueso. ¿Y qué necesita, doctor? Aquí en el país no se puede hacer nada por ella. Hay un hospital en... ¿Dónde? Viladelfia. Viladelfia. ¿Qué? Podríamos... Queremos que alguien haga los contactos allá. Porque aquí en el país no se puede hacer nada. Pero ella puede explicarme aún. Bueno, gracias por permitirme estar aquí. Necesitamos de emergencia sacarla del país porque hay que hacerle no una, varias operaciones para que ella pueda caminar. Pero se puede, es factible. Sí. Se ha hecho la evaluación del lugar. Sí. ¿Dónde hay que hacer eso? ¿Y qué contacto tienen ustedes? Del hospital de Viladelfia, ellos me enviaron el correo y el número también. Ellos me enviaron también el estimado del primer... ¿Cómo que se dice? Intervención quirúrgica. Del primer tratamiento que es por cuatro meses. Ellos dijeron que depende cómo surja... ¿Cuánto es el estimado? ¿Por dónde andamos? 300 mil dólares. ¿Dólares? Sí, con el 20% de descuento quedé en 240 milímetros. Estamos hablando de unos 18... Yo me recuerdo cuando vino aquí el caso de Luis Daniel, que me lo mandó Ramón Álvarez y me dijo, mire, esto es difícil. Yo fui, me recuerdo a donde Carlito Párez Pérez siempre ha habido, pero eso es muy caro, pero vamos a ver. Todo el mundo salió huyendo, pero yo tenía fe en Dios. Y mira como a Mauri, que nos lo encontramos ahora en RCC, el doctor Amaury García. Neurocirujano. Llamó a Brasil, neurocirujano, era director del Traumatológico Nealias Lor en ese momento. Noten ese nombre, Amaury García, de los mejores, quizá uno de los mejores neurocirujanos de todo el área. Y consiguió que en Brasil nos dieran eso de gratis. Después del gobierno nos ayudaron con los pasajes y todo eso. O sea, eran 17 millones con Luis Daniel y lo conseguimos con Amaury, Amaury García. ¿Qué podríamos hacer aquí? Para Dios no es nada imposible. ¿Qué quieres que hagamos contigo? A que me hagan los piercitos. Ay, Dios mío. Es la cámara. ¿Cómo? Es la cámara. Columna. A la columna. Señores, vamos a ver, vamos a ver como alguna institución. Yo sé que es mucho dinero, pero aparecen fundaciones, aparece algún contacto, no sé. Iván. Tengo la fe que se puede. Yo quiero hacer un llamado a un gran amigo, a Félix Grullón de Linavi, que hace este tipo de aportes. Ah, de auxilio. De auxilios. Porque ahora Linavi es instituto de auxilio, no de vivienda. Félix Grullón, desde el show del mediodía, te hacemos un llamado para que apoyes esa iniciativa que trae el doctor Cruz Jiminean para hacer feliz a una familia. Félix Grullón, tienes una misión de vida, porque si no, esto es emergencia. Pero además de Félix Grullón, a la primera dama, Raquel Arbaje, vamos a hacer un llamado colectivo a ver cómo podemos reunir esto. Mira a la madre cómo está, pongamos en su pellejo. Repito, para Dios, nada es imposible. Y tenemos fe. Miren el rostro de esa niña, enfócamela. Ella quiere que le arreglen sus piecitos. ¿Cómo lo te llama? Mira, qué hermosa. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Cuatro años. ¿Tú quieres caminar? Sí. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Papá Dios te lo va a conceder. Amén, amén. Vamos a un llamado a alguna institución americana que pueda hacer contacto con ese hospital en Piladelfia. Sí, que no. No vamos a descansar. Pero yo está rebajando algún día un 20%. Vamos a ver cómo podemos ayudar a ir. Por el pensamiento que ellos dijeron como que... Podrían, podrían... Hay gente sensible en el mundo. Hay gente sensible, hay gente con mucho dinero, organizaciones con mucho dinero que no lo van a gastar nunca, que podrían ayudar aquí. Tú sabes que Inavi, 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 traímos una niña aquí para un trasplante de hígado, eran 10 millones y eso lo dieron, ¿te acuerdas? La niña después se murió, lamentablemente. Bueno, vamos a continuar. Bueno, apelamos a Ángeles Solidarios, pero no lo de nosotros, porque eso es mucho dinero. Este joven... Que Dios los bendiga. Este joven... Nos quedan. Ya aquí, aquí lo habíamos presentado. ¿Cómo estás? Saludos. Todo bien. ¿A qué tú vienes? Yo vengo porque necesito una silla de batería, porque sufro de unos dolores aquí en los brazos. ¿Una silla? De batería. ¿Una silla de ruedas? Sí, de batería. ¿Una silla eléctrica? Eléctrica, la silla. Eléctrica, porque sufro de unos dolores que no puedo casi ya ni empujarle adentro de esta. Oh, mi Dios. Se me va la fuerza hasta para sentarme aquí. Yo quiero hacer un llamado a alguien que pueda ayudar a este joven. Una silla eléctrica y costosa. Se puede costar 10, 15, 20 mil dólares. No sé cuánto cuesta, pero son caras. Yo estoy seguro que alguien, antes de terminar, nos va a dar la respuesta. Puede haber una sorpresa buena. Yo te digo ya para terminar. Vamos a ver. Otro caso. Esta señora por aquí, esto es breve, esto es breve. Mira los ojos. Esta señora. Parece hijo de Guido Gómez, mira. Pues ponle los ojos. Que hoy es bello. Mira tú verás, mira para acá. Guido, ven. Mira. Y que Guido. Y se parece. ¿Y así, pelión? Como un malito. Mira más de que no, dice que no. Mira, que no. Es hijo de Guido. Pero enfoca, pero que mire para acá, ven, que mire para acá. Guido. Pero por Dios. Hasta la personalidad. Doctor, mire, nosotros nos comprometimos la semana pasada. Hicimos entrega de 30,800 pesos el tratamiento de cáncer. Ponchalo. Esperate, 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 que estamos en Guido aquí. Trate de cogerle la carita. Ahorita te llaman Guido. Díganme si no. Ahorita te llaman Guido. Díganme si no. Dios quiera que no llame Guido ahorita aquí. Caran Guido ahí. Ok, vamos. Bien, nosotros nos comprometimos la semana pasada, como usted no pudo venir, a hacer entrega de esta pobre señora que necesita una nevera. Mira, aquí están los fondos y los recursos. Este caso lo damos como resuelto gracias a Inversiones Manuel Cabrera. Aquí están los recursos. Nos comprometimos a un tratamiento de cáncer de 30,800 pesos. Tú lo mandaste conmigo. Gracias a Inversiones Manuel Cabrera también. Lo mandaste conmigo, están en mi carro. Exactamente. Gracias a Inversiones Manuel Cabrera. Este caso también lo damos como resuelto. Bien, Félix Grullón. Caso resuelto. Gracias, Inversiones Manuel Cabrera. Iván Ruiz, me decía de mi amigo Félix Grullón. Sí, llamó que cuenten con su colaboración. Hay que ver qué colaboración es un caso muy costoso. Gracias, Félix Grullón. Ayudar. Venga con Quidito. Ey, ey. Mira, mira. Mira, mira. Mira por el mundo. Mira, mira. Mira, mira. Pero mira, mira. Los otros ganados. Ahorita llama aquí. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el caso del niño? El niño tiene problemas en los pies. Le han puesto un par de botas. El niño nació con los pies deformados. Yo lo llevo a rehabilitación. Ellos me dijeron por todo, por todo. ¿Me dijeron? Que tengo que ponerle un aparato para que enderece, porque no lo pueden operar. Ah, pero vamos a resolver eso. Mire, nosotros a nombre de inversiones, Manuel Cabrera, damos este caso. ¿Cómo resuelto? Caso resuelto con Quidito. Donde los aparatos. El niño hermoso. Negro precioso. Dios me lo bendiga mucho. Hay una sorpresa. Ajá. Hablando de pelota, que voy a pelota. Sí. De una persona que cuando tú... Hay unas imágenes que yo pedí de Nelson Cruz, que pedí esta mañana, ¿verdad? A producción. Cuando yo estaba grave, que tú lloraste acá. Él vio el programa. Bueno, en mi casa, estábamos haciendo el programa desde mi casa. Él vio el programa de Estados Unidos. Y allá... Ah, mira, 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 esos eran los momentos. Vamos a recordar esos momentos que tiene que ver con... Vamos a ver, vamos a ver. Por favor, pónchame el A1. Y quiero hacer también una oración especial por la salud de nuestro doctor Cruz Yminian. Yo quiero que hagamos una oración por el doctor Cruz Yminian. Es que pongamos en oración a nuestro ángel del pueblo, el doctor Cruz Yminian. Yo estoy destrozado solamente por las condiciones que está él. Y nosotros lo advertíamos y es perco, ¿no? Nunca se llevaba de nosotros. Se lleva de nosotros. Por eso yo quiero poner en oración a todo el mundo por lo que significa ese hombre. El doctor Cruz Yminian está evolucionando satisfactoriamente. El cuyo cuadro en este momento es estable dentro del marco de la gravedad. Se llama doctor Cruz Yminian, que a mí me tiene colgado del alma su salud. Mi padre hoy, en el tercer día de interno, se encuentra, podemos decir, que mejor. El doctor Cruz Yminian despertó. Entonces ya está fuera. Bueno, yo recuerdo perfectamente ese día que nosotros pensábamos que... Yo me recuerdo en mi cuarto, Laura y yo arrodillados frente a una Biblia que tenemos y nos arrodillamos todos los días, como le pedimos a Dios por el doctor Cruz Yminian. Y ese día prácticamente creíamos que estaba muerto. Y para mí yo creo que tú moriste. Tú sabes que cuando tú... Tú tuviste la muerte y regresaste. Yo casi estoy convencido de eso. Como hay algo especial aquí, cuando tú hiciste eso, que cada vez que lo veo, se me hago los ojos. Un pelotero, quizá uno pelotero más noble de la historia dominicana, que acaba de ganar un premio, como un filántropo que vive en Montecriti haciendo operativo médico, manda guagua de pacientes a la clínica, que le compra todo, todo. Y yo, ese pelotero, en su apoyo, hizo esa imagen allá en Estados Unidos. Esa imagen. Y esa imagen se hizo viral en el mundo. Y la pasaba entre un juego y otro en Grandes Ligas permanentemente. Pero yo no lo conocía a él, ni a mí. Él lo hizo cuando te vio llorando. Y ese es, ¿sabe quién? La estrella. La estrella de las Grandes Ligas. Orgullo a la República Dominicana, Nelson Cruz. Está con nosotros. Mírenlo ahí, a Nelson Cruz. Bienvenido, hermano. Bienvenido a esta TV realidad. Nelson Cruz, ya vamos a ver. Pelotero, agarre ese bate. Y dale esa pelota. Hay una sorpresa con Nelson. Qué bueno tenerte aquí. Nelson es un gran colaborador humanitario. ¿Quién era que me estaba diciendo que por la zona de Montecristi? Que hace muchísimas cosas. Sí, claro. Positiva allá. Con la Fundación Cruz y Minían, muchas ayudas. A propósito, mañana, pasado mañana, Luis Antonio. El sábado. Bueno, tu pupilo, Luis Antonio. Luis Antonio. Va con dos. Luis Antonio va a ser mejor que el doctor Cruz y Minían. Y me resuelve más cosas en la clínica que Cruz y Minían. Yo llamo a Luis Antonio. Y te digo, oye, inmediatamente envíemelo, señor. Yo llamo a Cruz. ¿Qué pasó, Iván? Así no. Entonces, él va para allá. Con los Cruz, así no. Con el plátano. Pollo, Sibado le mandó muchísimo pollo y huevo y ropas que vamos a enviar. Así que tu hermana va a estar con nosotros. Que ella es gobernadora de ella. Tu hermana. En Montecristi. Ok. Pues sí, Nelson hizo eso. La pregunta que yo quiero hacer a Nelson es. Escucha, el doctor. Nelson, el micrófono de Nelson. Nelson, me prenda mi micrófono. Venga, vamos a garantizar. Ahí para que se escuche, Nelson. Ahora sí. Yo no conocía a Nelson, ni a mí. Sabemos que tú haces esa presentación acá. Pero es un pelotero que tiene todos sus problemas resueltos. Que está en su apoyo máximo. A uno le ve la cara a Nelson y sabe que es un hombre bueno. Mirada uno ve cuando una gente buena. ¿Usted sabe lo que Nelson hizo el año pasado? No había avión para que los muchachos de su pueblo tenían todo que viajar. Y era que era un avión para mandarlo para acá. Nadie sabe eso. Entonces son cosas que hay que destacar. Vamos a hacer un programa en Montecristi, Nelson. Vamos a coordinar eso. Un programa humanitario de ayudas a allá. Bienvenido cuando usted quiera. Claro, claro. Gracias, Nelson, por tu humanidad, tu humildad y tu grandeza. Porque eso hace más grande a la gente. Gracias, mi querido doctor. Pero no lo podemos hacer. ¿Por qué Nelson hizo eso? ¿Por qué Nelson hizo eso? No dejar de ir a Nelson Cruz sin preguntarle por su palabra sobre la exaltación de la vértice. Ah, sí. Bueno, con relación a la foto, usted es un ícono de todos los dominicanos. Yo creo que todos los dominicanos nos sentimos identificados con su causa, lo que usted hace por las personas que más lo necesitan, en este caso, en la medicina. Y nos consultaron que nosotros debíamos resaltar a un héroe, que nosotros entendiésemos que ha hecho labores importantes en nuestro país. Y quién más que usted para ser reconocido. Y por eso fue la razón de la foto. Bueno, yo creo que todo el pueblo dominicano tiene que estar de júbilo, de fiesta, porque tenemos un nuevo Salón de la Fama. Alguien que nos ha representado por muchos años y también tiene su fundación, que salva muchas vidas. Entonces, en sentido general, muy contento y esperamos que sigan viniendo más. Tu pronóstico por esta noche. Eso es Nelson dando palo ahí. ¿Pronóstico por esta noche, Nelson? Juego final de Dominicana. ¿Está jugando todavía? Final ya hoy. Hoy no corramos campeón hoy. Pero Colombia sorprendido, ¿eh? Colombia, ¿eh? Sí, sí. No sé si hay tiempo para hacer esta pregunta. ¿Por qué los peloteros, cuando están en su máximo apoyo, nunca juegan aquí? ¿Por qué? Bueno, depende, son diferentes. A veces hay prohibición de gratis. Exactamente. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo jugar porque toda gente libre no sería inteligente de mi parte jugar. Si me lesiono, bueno, los equipos no me firmaría lesionado. Exacto. Hay que ver todos. Gracias. Vamos a darle fuerte aplauso a Nelson. Miren. Deme un solo minutito. Para este consejo que no tiene Rukin. Nelson me acaba de decir que la silla de rueda enérdica nueva la tiene. Ah, pero mira qué bien. Se fue mostrado. Silla eléctrica nueva para la persona que nos pidió. Caso resuelto. Por Nelson Cruz. El próximo jueves. El próximo jueves. Gracias, Nelson. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.